Bueno a ustedes, suscríbete a estos nuevos videos en Balon Tactics temporada 9 Quería grabar a las 2 de la tarde porque quería avisarles que vi el episodio, el nuevo episodio de Kung Fu Wa La desaparición de Hiro, de Hiro Hao Para que sepan también, bueno, sé que a ustedes les gusta mucho el shishipeo E incluso también en el link de la subida una nueva imagen del nuevo dibujo que hice Del medio ambiente, usé de esos japonés, los personajes, los laripuns de Patapundo, pero son animalitos Y bueno, había puesto al mono, el erizel, el conejo Incluso puse a Chufishion e incluso también a Taki, que son 2 personajes de Balon Tactics Vale, lo poné que te quedé enfrentado, no sé si hace fácil vencerlo Tengo al parásito, al Slug Tolimaico extorado, a Oto, Mizuna, Yandu, Balbe, la mariposita También tengo a Swann, me salió a Wakini, Melvina e incluso también al Incluso también a Krimhill, el personaje femenino que puede ser fuertemente el ataque especial Él también tiene la mariposa, que asco Vale Le quito poquito porque le afecta, porque tiene el patrullo del macenito No sé si se va a enfrentar el suscrito que se está ansioso de enfrentarme a mí Está usando kit de curación Vale, si van aguantando más, Oto puede atacar de cerca, puede bloquear muchísimo Si sigan atacando de cerca, pueden usar el ataque especial todo el lato y así puedan defenderse Sí, lo sabía Se había debilitado el patrullo y por eso le necesitaron más vida La sopa, ¿por qué? En momento justo y logramos vencerlos Cuando vi el nuevo episodio de Kung Fu Wasta, me encantó El final fue muy triste, pero no voy a spoilearme Como en el video anterior, puse la descripción que Violet En el episodio 25 de la primera temporada de Presto Escuela de Magia Usó un chupetito, era adorable Un chupete Que si fingiera que era una bebé Vale Ay, no, tiene especial de Teresa, estoy muerto Porque especial de Teresa, si usa el ataque especial, no puede sufrir ningún tipo de daño de diferentes atributos de ataque Lanzará especial de Teresa primero, es que tiene un papel gigante Vale Vale No se puede confiar para morirla, ya van a llegar Vale, ahí van avanzando ¡Aaah! Lo sabía Chicos, no lo subestimé Para que sepan, es que Nova y Teresa con el ataque especial avanzaron demasiado Y el parásito volador Las había ignorado Y al ignorarlas Necesito atacar a base No me esperaba eso, pero eso me pasó como dos veces seguía Y esta es la tercera Vale Matilda, especial de Naomi Nantes, Maya Abio, el caracol otra vez Tiene a Suami, Sele, el cohete y la tortuga de Zafiro Ok Para que sepan, Balven, Yandu, Mizu, no son muy buenas, atacando de lejos Así que depende de cuánto ataquen Bien Para que sepan Vale, este mapa es pequeño Es como mediano Es largo Es grande Es que el término El más grande son los que tienen más distancia Vale, no quiere lanzar a nadie en el automático Porque quiere hacernos perder Vale Vale, se cura Se curó por si Poquito De acuerdo, Mizuna viene con lo suyo Avanza Ataque Le falta poco Para que maten a Naomi Para que puedan recablar más Está Suami, Sele Dios mío Vamos No se mueren Ahí está en medio Suami, Sele y Matilda Tranquilos Tranquila, familia Ya lleven los mejores recuazos Aparentemente La estrategia más impresionante Vale Está el cohete Ya ha matado a Naomi Ahí viene la diosa Melvina Otro ya ha matado Y a Omni Ya lo lanzaron Ahí crece Le reduce Todos los ataques Para que puedan Ser los débiles De acuerdo Melvina Ay no Antes Las pelotitas Explosivas Son gigantes Rápido Vamos Dejeva De curación O el Metalus Attack Y que no se Se le estamos abrazando Los matan fácilmente Y que Matilda No para de bloquear Claro, la empujan Pero no le causan daño Pero bueno Es que Melvina Es muy profesional Claro A mi suena Hace todo lo suyo Para protegernos A todos Eso Además Es que el tema Claro Vale Le son chupete Estamos algo cerquita Que el tema Es que Están Como en la mitad Del mapa Pero no Como si Como está sano Vale Avanzaron En cuanto le quiten Más vida a Maya Todo estará bien Claro Que a Maya Causa poco daño Porque con Kring Hill Le reduce fuertemente A todos los ataques Y por eso Que se ha vuelto débil Por ahora De acuerdo Ya le acaso De la base Porque están cerca Si Mishuna Sigue usando el ataque El ataque Vale Es Kring Hill Que la casa De la base Claro Y también Los tibones De Mishuna Vamos Poquito Falta poco Vale Fue Kring Hill Victoria Entonces la victoria 180 segundos Que eran Dos minutos Como A ver Dos minutos Con O tres No sé Ay Tienes que estudiar Más matemáticas Para el que sepa No sé si queda poco Para el que Para el que se acabe La vacación En invierno Pero Ok Tienes que llevar Cabe poder llevar Este soporte Voy a ver si Tengo un suerte O no Solo quiero probar Ok Si gano Igual Voy a usar Soporte para Tener curiosidad Cuidadosa Autocuidado De acuerdo Bueno No Kagura Si Si se pone En modo serio Lo de que Le salve una especie De llama De kolomara Encima Pocky Se ha vuelto Más peligrosa Si usa Soporte Faire Segura El parásito El parásito Del oponente No puede Atacar Ok 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 La mataron Es que Ella salió Se fue Huyendo Taclopatra No No vale Atacar Vamos Valven La mariposita Le causa Tanto daño Ya murió El gigante Lug Murió Cleopatra Murió Midori Ya estamos Quita la base Eh Victoria Menos mal Que grabé Este más A las 2 De la tarde Para que sepan Ya salió El nuevo Taclopatra Debía haber guardado Las medallas En este Por eso Porque Porque Para que sepan Chicos El más El El nuevo Personaje Del 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 El boss Clan El boss Clan De color Naranja El nuevo Personaje Está Profesional En serio Vale Ay no Ah Eh A ver De acuerdo Ali se puede matar Fácilmente Tiene el núcleo Volador Tipo B Que ese Personaje Fácil Bueno Acá se empuje Pero el ataque Es muy fuerte Tiene que llevar el soporte En el metal look Para Para Uff No lo pensé muy bien Chicos Lo siento Uy Ay Gracias Alice No no Para Vale Vale Quinta Victoria Gracias Mizuna El Nuestro Hebre Chicos No me lo esperaban Que Bueno Mizuna Si solo Tiene que empezar Se teletapota En frente De la base Y luego La destruye Estuvo Increíble El mejor Maso Que Formado Vale Primera Mucho Daño LOL Poca curación Seco asesinato Poco Up Vale Claro Había muchos Enemigos En el Por eso El Slug Dorado Causa Más Daño Ok Mucho Daño No curación Vale Solo un Asesinato Porque era el Parásito Mucho Up Nivel 7 Ok Claro Como él Tenía Teresa No pudo Hacer Un mejor Esfuerzo Vale What 119 Millones Causó Mi Familia No me lo esperaba Poco Daño Mucho Daño Nada Mucho Daño Lo que Hacé Poca curación 67 Asesinato Poco Up Vale Melvinas Causó Más Daño Porque Como había Muchas Melvinas Acumuladas En el Ataque Por eso Que Causó Tanto Daño Ok Muchísimo Daño 18 Millones Vale Mucho Curación 14 Asesinatos Mucho Up Al máximo Vale El Soporte Meta Lucha Atac Con Tanto Daño Fue Una Buena Ayuda Vale Este es Lo último Mucho Daño Mucha Curación Solo Un Asesinato Mucho Up Nivel 10 Claro Misuna Fue Nuestro N Porque Fue Que Destruyó La Base Y Bueno Familia Ojalá Está Aquí Además Será Que Papá Cloqueria Atahugado Porque Ya Llegué Al Gen En El Que Se Bloquean Todos Los Ingenietes De 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 Mapple Monies Y Andé al Baño Y Lo